Para poder iniciar a trabajar los laboratorios lo primero que hay que aprender a hacer es a usar la protoboard. Esta es una protoboard, se compra en cualquier tienda de electrónicos. En la parte superior lo que tenemos son dos buses horizontales. Como lo podemos ver acá. Y luego vienen los buses verticales. Cada bus vertical tiene aproximadamente 5 puntos de conexión y están marcados desde la A hasta la E. Son estos que aparecen acá. Cada bus de estos es como si fuera un mismo cable, es un mismo punto de conexión eléctrica. Da lo mismo que yo conecte en cualquiera de estos puntos. O en cualquiera de estos puntos de la parte vertical. ¿Qué se hace? Normalmente se trata de estandarizar algunos protoboard como este ya vienen marcados. En el primer bus se debe utilizar para la conexión del positivo. Y en el siguiente bus horizontal para la conexión del negativo. Normalmente conectamos el cable positivo acá y el negativo en el siguiente bus. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier punto de conexión de estos va a ser positivo. Cualquier punto de conexión de estos. De aquí vamos a poder sacar el positivo. Y en el siguiente está el negativo. Ahora, el punto de trabajo para hacer conexiones son los buses verticales. Cuando yo conecte un elemento, no lo voy a conectar dentro del mismo bus vertical. Porque lo que estaría haciendo sería un corto por debajo. Es decir, si voy a conectar esta resistencia, no la debo conectar así, en el mismo bus vertical. Porque lo que estaría haciendo sería un corto por debajo de la resistencia. Debo conectarla de bus a bus, de esta forma. Vamos a hacer un montaje rápido para que lo logren entender. Como fuente de alimentación inicialmente, antes de construir nuestra propia fuente, vamos a utilizar una fuente de cualquier celular o equipo de videojuego. Por ejemplo, esta es de 12 voltios DC. Y en el otro extremo la recortamos y conectamos los cables. El rojo siempre lo conectamos como positivo y el negro al negativo. Traten de dejarlos de diferente distancia. ¿Para qué? Para que cuando ustedes los dejen sueltos, no se toquen. Porque si se tocan, van a empezar a ser cortos. Siguiendo el gráfico, vamos a conectar el positivo al primer bus. Lo puedo conectar en cualquier punto. No hay ningún problema. Ya sabemos que es el mismo punto eléctrico. En el de arriba. Y al siguiente bus, o sea, al segundo, conectamos el negativo. Con esto garantizamos que hay positivo en todo el bus de arriba y negativo en todo el bus inferior. Tratemos siempre de estandarizarlo de esta forma para podernos guiar en los laboratorios. ¿Qué circuito vamos a montar inicialmente? Vamos a montar una fuente de alimentación de 12 voltios. Es la que acabo de instalar. Corriente directa. Luego voy a montar una resistencia de 1 kilo ohmio. Y luego un LED en serie. Y cerramos el circuito al negativo. Positivo, negativo, una resistencia de 1 kilo ohmio, un LED. Resistencia de 1 kilo ohmio. El código de color de resistencia de 1 kilo ohmio es café, negro, rojo. No la voy a montar así porque no estaría haciendo nada. Tengo que montarla de forma horizontal entre bus y bus. No es necesario colocarlo en uno seguido. Puede ser dos o tres espacios más adelante. No hay ningún problema, da lo mismo. Luego vamos a colocar el LED. Los LED tienen polarización ya que son dios emisores de luz. Si se logra ver en el video, tienen una pata más larga que la otra. La pata larga es la que debe ir más cerca al positivo. Y la pata corta hacia el negativo. Vamos a colocar al lado derecho la pata más corta, que es el negativo. Y debemos conectar la pata más larga, que es el positivo, al mismo punto de la resistencia. Como vemos acá, al mismo punto donde viene la resistencia, colocamos la pata más larga del LED. Lo que estamos haciendo es esto. Y la pata corta, que es el negativo del LED, la colocamos a otro bus diferente. Ahora vamos a llevar la alimentación. Consigo un cable, ojalá de color rojo, para conectarle el positivo a la pata contraria de la resistencia. Quiere decir a esta. ¿Cuál es el positivo? El bus superior. Y se lo conecto. Y conectamos. Del positivo trajimos voltaje a la pata de la resistencia. Positivo a la resistencia. La resistencia está unida con el LED en este punto. Lo sabemos que es el mismo punto eléctrico. Y la pata negativa del LED, o sea, la más corta, está en este punto. De este punto debemos llevar al negativo. De este punto al negativo. Y debería encender el LED. Como lo podemos ver, ahí cerramos el circuito y el LED encendió. Entonces, entre este bus y este bus conectamos la resistencia. Que es esta. Luego viene de esta pata de la resistencia un LED. Entonces conectamos el LED a este otro bus. Y de este punto vamos a conectar a positivo. O sea, de este punto vamos a llevar un cable hasta el positivo, que es el de arriba. Y de la pata más corta del LED lo vamos a llevar al negativo. Es de esta. Entonces buscamos otro punto y se lo conectamos al negativo. Y de esta forma cerramos el circuito. Vamos a repasarlo nuevamente. Positivo al bus vertical. Sale de la pata de la resistencia. Luego llega a este otro bus donde conectamos la pata más larga del LED. Que es la que debe estar más próxima al positivo. Y la otra pata del LED debe ir al negativo. Y ahí conectamos un cable al negativo y nos enciende el LED. Así de fácil es de trabajar con el protobar. Así de fácil es de trabajar con el protobar. Y ya está. Y ya está.